la bestia parda si van para el mismo sitio esta es cuando sube aquí que tienes que subir la mano que hay un cuestón así hay una que se desvía a la izquierda seguramente bueno vamos a probar Juanito ya tienes que poner en medio de un palillo en la boca o una rama y ahí la frente ya de la bestia eso tira por el otro en la lanza por la tras Juan esta chungo baja ante la duda la macetuda es que hay cuando se te va la bici ya hay algún estreno espalda un salto Juan vale ahí es muy claro ahí tienes que levantar ruedas tío que como lo haces ahí tienes así boca abajo si pica un huevo eh mira aquí va por el otro lado aquí va bien eh por la izquierda no? si no no por donde ibas tu por la regata pasa pasa no? vale pues si nada leu 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 los otros bajan por allí me parece que empalma ahí y ahí hay que tener cuidado eh Está para el Juanillo, tío Era un caguetas Eso se baja bien No, recto, ¿cómo vas? Me claro No, 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 no Como mola, tú Ahí hay recto, recto Hay que ir por allá Vamos a ver si estamos, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por ahí o por aquí? Por aquí subimos Tía puta, yo no me acuerdo No, 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 no Pero aquí no subimos, tío Hay que meterse, hay que meterse abajo Ah, es verdad, sí, sí, sí Joder, cómo hago yo ahora esto Sí, bueno, ha ido así Izquierda Hombre, el atajillo este está bien Está muy suelto todo Es Juan Sí, para ahí se puede Ojo Coño, cómo está esto, tío Hostia, me lo he subido No sé cómo, pero ha subido Vamos a esperar aquí, espera, espera Pues se ha hecho largo Yo pensaba que estaba más abajo Yo pensaba que habíamos bajado más trozos Llegaba, se paraba en todas las raíces Mira, dice Sí, por aquí se puede Sí, cojones, pues te baje Juan y yo hoy no, hoy no Yo no lo he atrevido tampoco Hoy no te voy a ir A mí no me ha salido muy bien Se me ha ido la rueda para adelante Muy rápido La más dura No, la más testuda No, la más testuda Un gorrino Según esto Recto Por ahí Y después a la izquierda O a la derecha Hola, buen día Hay que ir de aquí Y cuando haya difurcación a la izquierda Tirarse a la izquierda Esto es muy rápido Sí ¿Eh? ¿Eh? Lo agarramos ropana Y le metemos a estapa ¿Eh? Por aquí no es Por el otro ¿Eh? No Por aquí no No Bueno, a mí no me marca muy fino Pero Aquí hay una difurcación a la izquierda Si está aquí es esta Si es aquí Es aquí Que aquí subí yo Y como no os vi No sabía para dónde era ¡YOU! ¡YOU! Por la derecha ¡YOU! ¡Oh, tía! ¡Qué guapo! ¡Ay, que ve como la rama! ¡Hostia, qué bien se baja, tío! Subirla es jodido, ¿eh? ¡Hostia! Esperamos aquí adelante en la curva ¡Aquí va! ¡Casi te como, tío! ¡Qué chula, tío! Ese tramo me ha molado un montón ¡Ese tramo, tío! Ese tramo es bestial ¡Joder, qué guapo! Y encima el último salto, ¿qué? ¡Que se me ha pegado! ¡No te lo esperas, eh! ¡Hombre, eh! ¡Sumimos, eh! Ahora estaba bajando y digo No, vea, aquí las subiditas, los cojones Ya acabé reventado ¡Vamos! ¡Qué chavales! ¡Es pesca, no! Ya me sabe el agua, cerveza, eh! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la zarza, eh! 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 ¡Joder, jajaja! ¡Joder, joder, jaja! ¡Jerda, jaja! ¡Va, espera, va, espera! ¿Que no viene? ¡No está, no está! ¡Jerda! ¿Para de dónde se irá? De que sale el camino aquel que vimos de piedra Bueno, podemos ir por el que era bastante. Pero es más corto, por aquí es más largo. ¡Gracias! ¡Es más corto! ¡Nos vemos en el futuro! ¡Gracias! ¡Ahorita! ¡No! 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 ¡No nos queda un tramito chulo! ¡Burtaken! ¡Dale caña! ¡Burtaken! ¡Cuidado! ¡Burtaken! ¡Ah vale! ¡Este tramo ya no sé cuál es! ¡Este es guapísimo! ¡Uh! ¡Está la bestia parda! ¡Hostia! ¡Qué chulo, tío! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Jajajajaja! ¿Cómo lo has hecho, tío? ¡Se ha movido la bici entera! ¡Jajajajajaja! ¡Burtaken! ¡Oh, qué guapo! ¿Qué te entiendes, tío, eh? ¡Ya, eso! ¿Niños qué? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Controlando! ¡Todo reto! ¡Todo tieso! ¡Qué dios, bestial! ¡Ay, qué bien lo haces, y tú, por dios! ¡Qué bonito! ¡Ay, Rafa! ¡Cómo bajas, por dios! ¡Vamos a nuestro ritmo, rai! Pero si es que yo, ya te digo, yo, he ido por delante, yo, en medio... ¡Y charlando! ¡Esto es el ritmo, rai! ¡Esto es el ritmo, rai! ¡Esto es el ritmo, rai! ¡No te metas por sitios raros, que al final saldremos a la quinchina esa! ¡Oh, se va, tío! ¡Hostia, qué salto, eh! ¡Ya! ¡Hostia, qué fresquito hace aquí, ¿no? ¡No! ¡Oh! 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 Número 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, que sube mucho! He pensado que venía uno detrás mío. Se ha caído Javi. Hostia, es que lo he sentido detrás mío y de pronto ya no lo he sentido. ¿Estás bien? Hostia, ¿te sentías detrás mío y de pronto? Digo, coño, si no estás detrás. Pues tú estás bien. ¡Azá! ¡Azá! ¡Por favor, eso es lo quejá! ¡Está entrecrito! ¡Azá! ¡Suscríbete! ¡Azá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Uff! ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, este se sube por la pared Estaba mirando como va a salir de ahí Yo estaba igual, de tanto yo por medio de la regata Digo, ya ves tú donde voy a ir Las ruedas ¡Mierda! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está el suelo, que no veas, tío ¡Mira qué salto! ¡Buen día! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no, no! ¡Mierda! 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 ¡Hola! Gracias por ver el video.